Laura Reyes es la representante del grupo o del programa presidencial con Chamba Vivir Mejora, acá en el sector del carril. Laura, ¿cuál es el papel de ustedes acá cuando llegan estas brigadas o cuando llega algún grupo organizado a prestar atención acá en el sector del carril? Bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta entrevista y por permitirme estar en Chamba Comunitaria, porque hay que darle gracias a Dios primeramente y también a la gente que nos ha ayudado para estar donde estamos ahorita. El objetivo de uno es cuando llega la gente ubicarlas, el distanciamiento de la gente para ponerlas y mirar, pasar a los ancianos más adelante para que a ellos los atiendan más primero. Y cuando a uno lo convocan ya puede ser limpiar calles, limpiar el centro de salud, limpiar las escuelas o limpiar el campo. Uno está a la orden, a la disposición para cualquier trabajo. No, Laura, este es un trabajo que ustedes realizan y que al final pues son criticados por varias partes de la población, pero que viendo su trabajo tampoco es que es un trabajo así regalado ni nada fácil. El trabajo no les honra a nadie, ya puede ser limpiar como le digo calle o lo que sea, lo importante es estar trabajando, aunque mucha gente lo critique a uno, pero eso no me importa la criticación de la gente porque todo uno hay que dárselo a Dios. Sí, acá vemos que llega cualquier cantidad de gente, entonces ustedes ordenan, distanciamiento, mascarillas proporcionan. Sí, también y tal es el, también a la gente cuando llega y como dice usted, ponerlos distanciados, estar pendiente de ellos pues. Y el orden también. Sí, también el orden. Sí, ¿cuántas personas son las que andan acá en el grupo que ustedes mandan? Sí, somos ocho de chamba comunitaria aquí del carril. ¿Ocho y están todas las jornadas? Sí. Sí, y cuando no están aquí están realizando otro tipo de actividades. Sí, otras actividades. Sí, es importante, va a aclararle a la gente porque como le digo, la gente critica y a veces no saben todo el trabajo que ustedes hacen. Sí, porque como le digo, si a uno lo ponen ya puede, aunque hay gente que le da pena, pero el trabajo no les honra a nadie, a mí no me da pena. Correcto. Ya puede ponerme en lo que me pongan, no me da pena, si me ponen a lavar los baños, hasta eso hago, no da pena porque es trabajo. Y de esta manera ustedes justifican. Así es, porque a uno les toman fotos y uno sabe que uno ha estado trabajando también. Sí. Entonces cuando les toca cobrar, ustedes van a cobrar con toda dignidad porque... Hemos hecho el trabajo completo. Hemos hecho el trabajo completo. ¿Qué les decimos a esa gente que critica y que piensa que ustedes son personas que se ganan dinero fácilmente? Pues todo, como le digo, dejárselo a Dios. Dejárselo a Dios, ¿verdad? Que Él es el único y de ahí nadie más. Uno no es moneda de oro para caerle bien a la gente. Cuando no están acá, ustedes a diario, ¿siempre se les busca para colaborar? Sí, cuando a uno lo buscan para lo que sea, como le digo, si nos ocupan ahorita para limpiar hasta la escuela, hasta eso vamos también. Trabajo es trabajo. Muy bien. Laura Reyes, es la representante del programa presidencial con Chamba Vivir Mejor, en donde manifiesta que ellos se ganan sus salarios dignamente. Sin embargo, personas que los adversan, pues ella les dice que el trabajo no se honra a nadie, que ellos están dispuestos a colaborar en lo que sea. Sea barrido de calle, limpieza de centros educativos, limpieza de centros de salud o en infinidad de cosas. Con las imágenes de Eric Yane, retornamos al control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!